Seguimos, seguimos amigos de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok Presentando un torazo mi favorito Esta figura no la tiene nadie, nadie del mundo mundial, ok? Este estilo es único, exclusivo de Toro Loco Show Quieres un toro como este, llámame 832-971-1558 Este torazo se va para Tennessee, su majestad Para el área de Tennessee A ver Magallanes, acomódale ahí porque vas a romper todos los cables Muy importante acomodar la esponja Cada vez que vas a usar el toro mecánico, ok? No la dejes así como la dejó el chalán aquí Porque se va a romper Ahí está el número de teléfono Ambiente 100% familiar Este no trae número de teléfono Ok, lo buscan ahí como su majestad en las redes sociales Ahí debe que aparecer Para el área de Tennessee Sí, ese torazo está bien bonito Ese, como ustedes ya saben Yo traigo uno como ese Nomás que sí lo traigo forrado en piel Ya se le está maltratando la piel Pero no importa Se la cambiamos en unos dos años Su majestad para el área de Tennessee ¿Quieres un toro como este? Llámame 832-971-1558 Estas máquinas están hechas para que jalen día y noche No tienes que preocuparte Que se te descompuso No, no tienes que Andar preocupado Que quedó jonqueado Como aquel que está allá Así es de que Llámame 832-971-1558 Su majestad Búscalo en las redes sociales Por ahí debe que salir Este va para el área de Tennessee La gente que quiere rentar esta bonita máquina El área de Tennessee Ok Se mira bien bonito pintado Bien, bien, bien elegante Bien brilloso Pero en lo personal Me gusta forrar en piel Así es de que Te recordamos que aquí Con mil dólares Puedes apartar uno Con mil dólares Puedes apartar un toro mecánico Y en tres meses Te lo entregamos De acuerdo como va la espera ahorita También si no tienes todo el dinero Puedes apartarlo con mil dólares Y lo vas pagando Hasta que termines de pagarlo O se te entrega de toro mecánico Ok Te lo enviamos a cualquiera de Estados Unidos Incluyendo Hawaii, Puerto Rico A México También enviamos Pero si es un poco más difícil Si quieres que te mande uno Te lo mando Pero Ahí me hablas por teléfono Ok Su majestad Para el área de Tennessee Toros mecánicos Toros Por los más altos Altos estándares de calidad Y seguridad Ahí estamos raza Gracias Adiós